Vamos a cambiar de tema, ya que hablamos de las Islas Canarias, pues vamos a hablar del volcán de La Palma. Atención al volcán de La Palma, que nos decían que no iba a pasar absolutamente nada, que esto era casi una juerga, como hablaba una ministra del señor Sánchez, pero este volcán está dando muchísimo que hablar. Atención a esta noticia que dice que el volcán de La Palma muestra su peor cara y crea un nuevo cono secundario al noroeste. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos lo va a explicar. El volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha registrado este domingo la apertura de varios centros de emisión en el sector noreste del cono, según han confirmado los expertos que lo vigilan. Así lo ha explicado la portavoz del Comité Científico del P-Volca. Se confirma la apertura de varios centros de emisión en el sector noreste del cono, con emisión de coladas en dirección noroeste, cuyos frentes avanzan sobre terrenos sin afección previa a la zona de Tacande. Además, los científicos han asegurado que la erupción superará los 84 días, ya que la previsión es que no termina a corto plazo. Decíamos que llevábamos 70 días ya de erupción y 76 de emergencia. Todo hace pensar que quizá lleguemos a superar los 84 días que tuvimos en el volcán de Tajulla, ya hace en el 1585. Incluso los 82 del volcán Martín en 1646 ya vamos por 70 y bueno, en principio, por desgracia, la previsión no es que la erupción termine a corto plazo. Prieto, además, ha explicado que la colada está discurriendo en estos momentos al norte de las coladas primigenias y la previsión es que siga avanzando adherida a la colada interior. Pues amigos, la verdad que ese volcán, el mundo sabró que podía provocar un famoso tsunami, etcétera, etcétera, y salieron todos en cuadrilla diciendo que todo eso era falso. Pero escuchen a este estudio, a esta noticia que dice que un nuevo estudio de CESID documenta la posibilidad de un tsunami. Dice que en plena erupción del volcán de Cumbre Vieja, un equipo de investigadores de Barcelona ha alertado de un riesgo real de tsunami en las Islas Canarias. El nuevo estudio, que adelanta la vanguardia, estudia un proceso geológico en cascada que tuvo lugar en la isla de Tenerife hace más de 170.000 años. El resultado final fue un tsunami que azotó a casi todo el archipiélago con olas entre 130 y 160 metros cuadrados. Para que todo esto se produzca, para que se produzca este tsunami, principalmente lo hemos hablado aquí con expertos, puede ser, por un lado, que entre agua del mar, que haga explotar la isla, puede ser también que el agua, digamos, natural que tiene la propia isla, pues también explote y explote a la isla y puede ser también un terremoto, ese terremoto de grado 7 que puede llegar y, sobre todo, que puede romper la cumbre de San Juan, esa cumbre donde ya un volcán y hay una falla muy débil. Y por eso hablamos de terremotos, porque el pasado miércoles, atención amigos a esto, el pasado miércoles se registraron 374 terremotos que marca un nuevo récord. Atención a esto que es muy importante. Imagínense que ha habido terremotos que han pasado del punto 5. Si pasara al punto 7, estamos hablando de que esa falla de la cumbre de San Juan se puede romper y producirse el proceso del estudio que salió en ese famoso documental. Porque, sigamos leyendo, dicen que el ejambre sísmico de La Palma puede causar un auténtico tsunami que arranca a Estados Unidos. Esta noticia, ya hemos hablado de ella, pero es que dice que existe desde hace 20 años una conocida teoría que dice que un desplazamiento de este volcán hacia el océano provocaría un devastador tsunami que se desplazaría a más de 800 kilómetros por hora en dirección al otro lado del Atlántico, con olas de 40 a 50 metros que llegarían de este Brasil hasta Nueva York. Lo que hablaba este documental, lo que hicieron, básicamente fue un modelo de lo que podría suceder si tras una erupción el flanco occidental de la Cumbre Vieja acaba despeñado hacia el mar. Un volumen de roca de dos veces superior a la isla de Mann, en Gran Bretaña, llegaría al mar y provocaría este famoso tsunami. Dicen, ¿por qué este volcán de La Palma es tan peligroso? Pues la segunda isla más occidental del archipiélago canario muestra desde el espacio un enorme agujero en la caldera de Taburente, centro del Parque Nacional, y que se eleva hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar. La parte que nos interesa es la sur de la isla, y más en concreto el flanco occidental, que es donde se han producido esas docenas de temblores. La teoría de Dake y Wall es que esa parte de la isla está sentada sobre una plataforma inestable hecha a base de escombros geológicos procedentes de anteriores erupciones. Si la estructura cede, un enorme volumen de tierra se desplazará, no solo lo que tiene inmediatamente encima, sino que muchos más materiales, y de forma que la plataforma insular caerá al mar. Estamos hablando, amigos, concretamente, de que está sobre terreno, que no es un terreno fuerte, y luego estamos hablando de la falla de la cumbre de San Juan, esa cumbre de San Juan, que está rota, y un terremoto podía romper, señor Vera. Sí, y hay que entender que la isla de La Palma es muy peculiar, porque tiene unas alturas impresionantes. Tiene varios, he estado varias veces allí, tiene varios montes que están por encima de los 2.000 metros que están, por cierto, nevados en invierno, que es una cosa que llama poderosamente la atención refiriéndose a las Canarias. Pero esto que usted ha comentado, que lo hemos visto en alguna otra ocasión, claro, es que el peligro está ahí, está en esa falla, que está en un lugar estratégicamente situado, que tiene una cierta complicación, si tienes un elemento como un volcán, que está durante mucho tiempo en erupción. Tiene ese enjambre sísmico, que no es la primera vez que se produce, es que cada X tiempo tenemos 200, 300 movimientos sísmicos y ya de nivel superior a 5 ya van 3, que ya son movimientos sísmicos muy potentes que se sienten no solamente en el norte de la isla, sino que se sienten también en Tenerife y en otras islas próximas, como puede ser la Gomera o el Hierro. Y después esto que comentaban en la National Geographic y a lo que hemos hecho alusión en más una ocasión, que a mí me parece que es el peligro potencial mayor, que es el hecho de que el Cumbre Vieja tiene muchísima agua interior y esa agua que estamos viendo, se producen bocas y bocas, erupciones y dicen, de golpe tiene dos nuevas bocas y después otras nuevas bocas. Y llega un momento, yo ya he perdido la cuenta de las bocas que tiene el volcán en este momento. Claro, y se produce porque la fuerza de ese agua en ebullición empujada por el magma que no puede salir, porque no puede salir, porque es una roca granítica muy pesada, muy dura, en un momento determinado, claro, esa ebullición de ese agua rompe la roca y salen las bocas que estamos viendo. Y en un momento determinado, si esa fuerza es tan grande, pues se puede producir en confluencia con esa falla de San Juan, a la que usted alude y que, vamos, no la hemos inventado nosotros, sino que es algo de lo que hablan los vulcanólogos. Y también habla de que el terreno es poco estable porque está hecho con restos de otros volcanes, lo que provocaría la ruptura. Claro, pero imagínese, con las alturas que tienen, un desprendimiento de esa roca o de una parte de ese volcán al mar, pues sí, claro que sí, esto no es que lo digamos nosotros, lo dicen algunos geólogos, y yo entiendo que no se quiere hablar demasiado, porque tampoco hay que asustar a la gente, pero también es verdad que en ocasiones más vale prevenir y a lo mejor cuando la cosa se pone tan fea como se está poniendo en las últimas semanas, porque ya algunos dijeron, no, no, esto ya se ha acabado, pues ya estamos casi en los ochenta, al principio se dijo que como mucho llegaría a ochenta días, pues yo creo que va a superar con crece los ochenta días y ya es una pena, porque ves a las personas que han perdido su casa, en alguna ocasión, hasta dos viviendas, y que no tienen nada, porque las ayudas del gobierno no llegan, que primero les van a dar 15.000 euros como mucho, que ya me dirá usted, si ha perdido su vivienda, ¿qué hace con 15.000 euros? No hace nada. Bueno, pues a mí me parece que hay que ser muy realistas y estar preparados para lo peor, que es esto que dicen estos geólogos, que insisten mucho en esa cuestión, y con ese informe que usted ha mencionado ahora del CSIC de la vanguardia, porque claro que sí que se puede producir, no se tiene por qué producir, ojalá no se produzca, pero es mejor estar preparado por si las moscas. Pues señor Vera, vamos a ver un vídeo que nos habla cómo ha colapsado el cono de Cumbre Vieja y ha provocado, este colapsado del cono de Cumbre Vieja, ha provocado un terremoto que ha llegado a la mitad del archipiélago canario. Atención amigos, es que estamos hablando de 375 terremotos, ha habido terremotos que han superado los 5 grados de la escala, si hubiera un terremoto de grado 7, o sea, desgraciadamente, este volcán no está asentado sobre el terreno firme y además tiene una falla, por lo tanto yo no sé cómo no se está tomando por lo menos medidas, o hay algún plan por si pasara todo esto. Vamos a ver el siguiente vídeo. Otra rotura del cono del volcán Cumbre Vieja, esta vez sobre sí mismo, forma una fuente de lava de 600 metros. Se ha producido tras un terremoto de magnitud 4,8 que se ha sentido en La Palma y en otras cuatro islas del archipiélago canario. En la última jornada se han registrado 184 terremotos. Además, el magma cada vez golpea más cerca de la superficie. Los expertos consideran que la sismicidad es el mayor riesgo que ahora vive la isla española. Avisan de que los terremotos pueden alcanzar una intensidad de seis. Han recomendado a la población que se aleje de las fachadas de los edificios si circula por la calle, aminore la conducción en la carretera o evite estar cerca de las ventanas. Con tantos terremotos, la isla ha crecido 10 centímetros en algunas zonas, una elevación del suelo que podría deberse a una posible acumulación de magma en capas superficiales que podría ir acompañada del cierre o apertura de algún punto de emisión. El volcán sigue emitiendo miles de toneladas de dióxido de azufre y los umbrales de calidad del aire se han superado de forma temporal. Sin embargo, la lava no se ha extendido por zonas muy distintas a las que suele recorrer. A pesar de que ayer se desprendiera de nuevo una buena parte del cono y hubiera desbordamientos, la lava solo ha arrasado media hectárea más en 20 horas, superando las 906 hectáreas. Mientras, la vida sigue y al delta lávico o fajana que se formó ya han vuelto algunas de las especies que huyeron cuando la lava entró al mar. Pues aquí estamos hablando de que los expertos, señor Perdiguero, avisan de que puede haber terremotos ya de nivel 6. De nivel 6 ya es como el terremoto de Lorca, me parece que es. Sí, el de Lorca. Avisan, pero es que estamos en lo mismo siempre. ¿A qué avisamos? Ahora llegó la Omicron y avisan que hay que esperar 15 días a ver cómo la gravedad o cómo funciona, cómo actúa, que me suena ese mensaje al que pasó cuando vino la COVID-19. Es decir, vamos a esperar a ver, no es nada, va a ser un resfriado. Yo no digo que los expertos son los que deberían ser escuchados y doy fe porque están día a día a pie de cañón como el que hice, comprobando temperaturas, comprobando las coladas, comprobando las... O sea, están allí a pie de cañón todos los expertos que son al final los que tienen que decir. Evidentemente, es muy complicado prever que pase algo de eso. ¿Cómo provees que se pueda partir por aquí o por allí cuando no saben ni siquiera cómo el cono del volcán que iba a quedarse fijo, cómo ha variado tanto ya en tantos días de esto? Fíjate, decían, decía José Antonio, que yo al principio cuando escuchaba a los vulcanólogos que el récord era 60 días, me parece de tal. Llevan por 80 días y lo que queda porque no tiene pinta de... O sea, hay algún día que de repente baja todo lo que emite, de repente otra vez parece que se cabrea, otra vez empieza a arrojar. ¿Cómo está? Mira cómo está la isla y tiene que ver. Desde arriba se ve cómo está y eso es lo que me preocupa. Es decir, ¿qué pasa con los palmeros? ¿Dónde van a poder asentarse después, posteriormente? Les han hecho unos barracones para unos cuantos y van ya no sé cuántas mil viviendas destruidas. No han llegado todavía a las ayudas del gobierno, viven con las ayudas del ayuntamiento y del cabildo y ese es el problema que hay. El día a día de esa por el gente en el cual en algunas casas hay tres y cuatro familias ahí amontonadas, hacinadas, en el cual no pueden ya distribuirse porque cada día comen más barrios. Ahora parece que la laguna también iba a comérsela. De momento están ahí. Es decir, los vulcanólogos o los expertos van avisando de cómo puede venir, pero es que luego después la naturaleza es tan salvaje que muchas veces el por donde piensan que puede ir varía y se come media isla más. Bueno, y el otro día una de las bocas salió por una vivienda, que es el colmo. No, a mí me parece que lo más preocupante de todo, lo que ya hemos comentado, es el tema del enjambre sísmico porque el enjambre está casi desde el principio, está habiendo una sismicidad permanente y lo que pasa es que increciendo, claro, empezaron con uno, dos, y va subiendo, va subiendo, claro, ya el hecho de que llegue a cinco no es atípico, ya han sido como cuatro o cinco veces que se ha superado el grado cinco y claro, como usted dice, si se llega a seis es un movimiento muy complicado que efectivamente los de cinco ya al final tienen repercusión en las islas del entorno, pues si llega a seis sí que puede haber problemas, por tanto, en efecto, conviene tomar precauciones y estar preparados por si hubiera que evacuar o hacer alguna cosa porque no hay que descartarlo dada la evolución que tiene el volcán. Pues máxima alerta en La Palma, amigos, tengan máximo cuidado y vayan tomando las precauciones en función de estas informaciones.